Estoy lista para empezar. ¿Te importa? ¡Oh, no! ¡Qué desagradable sorpresa! Lo siento por ti. Veamos qué te tocó. ¡Quinta sorpresa! ¡Qué suerte! ¡Amo el chocolate! Creo que no hay nada mejor. Oye, cierra la boca y relájate. ¿Por qué debo hacer esto? No quiero comer un pimiento picante. ¿Quizás el chocolate lo mejore todo? Voy a tener que comprobarlo. Espera un segundo. No tengo prisa. Tengo una mejor idea. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente lamer el chocolate. Tienes que comerlo todo. Sabía que no lo dejarías así. Bien, mira. Puedo hacerlo fácilmente. Ni siquiera sudé. ¡Oh, no! Es como si hay un fuego dentro mío. Creo que necesito una defensa. No puedo contenerme más. ¡Estoy en llamas! ¡Ayuda! ¿Podrías lanzar el fuego hacia otro lado? Lo siento. Estoy fuera de control. Necesito beber algo. Mucho mejor que alivio. ¿Se acabó? Estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué te ríes? Tu cara está cubierta de hollín. Espero que esté mejor. ¡Oh, no! Mi huevo de chocolate se derritió. Fue un accidente. En serio. ¿A quién le importa? Yo no puedo arreglar nada. ¡Oh, vaya! El regalo está intacto. Soy muy afortunada. ¡Mira! Hay una sorpresa agradable. Esto sí que es suerte. Voy a quitarle el envoltorio. Mucho mejor. Ahora puedo probarlo. ¡Oh, casi olvido bañarlo en chocolate! Estoy segura de que estará sabrosa. Invítame, por favor. Ni lo sueñes. ¡Está delicioso! Nuevos platos. ¡Qué bien! ¡Abrámoslo juntas! ¡Mira esto! ¡Son pop-it! ¡Genial! ¡Seré la primera en probar el mío! ¡Qué extraño! Los botones no se presionan. No entiendo. ¿Está roto? No lo sé. Intenté echar un vistazo más de cerca. ¡Ahora hay un agujero! Todo esto es muy extraño. Por cierto, huele muy bien. No entiendo nada. Lo lameré. ¡Vaya! ¡Es mermelada! ¡Excelente! ¡Qué agradable sorpresa! Seguro el mío también. ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo morder? ¡Es demasiado duro! Voy a romperme los dientes. Eso dolió. La próxima vez no te lleves todo a la boca. Lo siento. Tengo que comer mi delicioso pop-it. El chocolate hizo que sea aún más sabroso. A mí también me gustaría probarlo. Dame un pedacito. No lo creo. Como sea. Solo puedo jugar con esto. ¡Alto! Tengo una idea. Voy a llenar mi pop-it de chocolate. Seguro que es una buena idea. Oye, ¿a dónde vas? Necesito poner esto en el refri. Así el chocolate va a endurecer. Listo. Veamos qué salió de esto. Creo que está listo. ¿A dónde has ido, Susie? Ahora lo entenderás todo. ¡Guau! Mira, tengo una barra de chocolate. En forma de pop-it. ¿No es genial? Y con un poco de chocolate encima sabrá mucho mejor. Esto es divino. Se derrite en mi boca. ¿Me invitas un poco, por favor? Oh, sabía que eras codiciosa. Está bien. Igual me saldré con la mía. Lo siento, Susie. Necesito tu pop-it. ¡Qué hermosos botones! Quiero presionarlos una y otra vez. Es tan adictivo. Oye, es mío. Devuélvemelo. No necesitas este pop-it. ¡Dámelo! ¿Qué has hecho, mía? Lo rompiste. ¡No! ¿Está todo bien? Ahora está estropeado. No debiste tomarlo. Es tu culpa. Bueno, la mitad tampoco está nada mal. No puedo esperar para abrir las tapas. Entonces, adelante. ¿Es una mazorca de maíz? Esto es extraño. Veamos qué tienes tú. Mmm, yummy. Tengo helado. Genial. ¿Por qué la vida es tan injusta? Me gustaría estar en tu lugar. Puedo invitarte. Oye, ¿qué haces? No es gracioso. Yo creo que sí. Solo quería divertirme un poco. Bueno, es hora de probar el helado. Se ve genial con el chocolate. Es una paleta deliciosa. Quisiera probarla. Creo que puedo hacerlo sin tu ayuda. Lo estoy haciendo muy bien. Puedo dar clases maestras de cómo comer helado. Cubierto de chocolate, por supuesto. Divino. ¿No crees que está haciendo un poco de frío aquí? Oye, Mía, ¿qué te pasa? No reacciona. Bueno, genial. Puedo quitarle su última paleta. Ahora nadie puede detenerme. Créeme, Mía, puedo manejar el helado tan bien como tú. Aquí voy. Delicioso. Ya verás. ¿Dijiste algo? Lo siento, no te entiendo. Ahora voy a calentarte para que puedas volver a la normalidad. Este quemador de gas nos ayudará. ¿Mejor? Puedo moverme de nuevo, gracias. Me salvaste. ¿Te comiste mi helado? Considera eso como una pequeña recompensa. Entonces empieza a comer tu maíz. Quizás el chocolate lo arregle. Ahora lo comprobaremos. Ok. Hasta ahora bastante bien. Pero no tanto. Tengo una mejor idea. ¿Qué estás haciendo, Susy? Recordé que puedo hacer algo con maíz. Necesito los granos. Y lo demás se puede tirar. ¿Para qué necesitas un sartén y una estufa? ¿Aún no te has dado cuenta? Voy a hacer palomitas de maíz. Los granos deben calentarse adecuadamente. Vuelan justo hacia mi cara. No pensé en eso. Bueno, puedo apagarlo. Todo listo. Es adorable. ¡Qué buen plan! Sabía que lo apreciarías. Ahora el maíz me gusta mucho más. Solo falta agregarle chocolate. ¡Qué belleza! Ahora mi plato está completamente listo. Puedo probarlo. ¡Fabuloso! ¿Quieres que te invite? Sí, por favor, déjame probar. Está bien. Vamos a jugar. ¡Atrápalos! Pero estás tirando mal. ¡Qué mala puntería tienes. ¡Qué mala puntería tiene esa punta mejor! Lo siento. No veo bien. Ni siquiera estás intentándolo. Estoy muy cansada. ¡Dame las palomitas! ¡Oye, son mías! ¡Devuélvelas! ¡Los dejaste caer! Tenemos que atraparlas con la boca. Esto es muy divertido. ¡Qué injusto! Yo creo que todo está bien. Palomitas para mí y el cubo para ti. Veamos qué nos tocó esta vez. Yo iré primero. ¡Vaya Coca-Cola! ¡Fantástico! Eso es seguro. Tuviste suerte. Veamos qué tienes tú. ¿Brócoli? No. Quiero una Coca-Cola también. ¡Tardedora! Tienes que aceptarlo. Deja de burlarte de mí, mía. Está bien. No me reiré en absoluto. Solo voy a encargarme de beber toda esta deliciosa Coca-Cola. ¡Qué sabor tan refrescante! ¡Súper! Y tengo una idea. Es hora de mezclarla con el chocolate. Sin duda hará que la bebida sea aún mejor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede salir nada? Trataré de presionar más. ¿Qué? ¡Oh, no! Estoy apuntando mal. Ahora mi cara está sucia. Te ves horrible. Le pasa a todo el mundo. No es gran cosa. Además, está deliciosa. Beberé hasta la última gota. ¿Me invitas, por favor? Claro que no. Tienes brócoli. Adelante. Gracias. Nunca olvidaré eso. ¡Oh, apesta! Espero que el chocolate salve la situación. No, incluso lo hizo peor. Es repugnante. No les recomiendo esto a nadie. No intentes presionarme. Tienes que terminar tu brócoli. No insistas. Pero créeme, nada bueno saldrá de esto. Mejor lo hago rápido. Tal vez de esa manera no tenga que saborearlo tanto. Sigue siendo repugnante. Aún me queda mucho. Eso se ve horrible. Tengo que terminarlo. Soy fuerte. Vamos, adelante. La última pieza. ¿Satisfecha? Vaya, tienes una barriga enorme. Oh, no. Creo que va a pasar algo ahora. ¡Detente, Susie! Estás arruinando el ambiente. ¡Qué asco! Me estoy asfixiando. ¡Pará! ¿Por qué no tuve tanta suerte? Solo tengo una pizza. ¿Por qué todas las demás son mías? No, yo tengo todas las pizzas. ¡Miren esta torre! ¡Vaya! Tienes un montón de pizzas. Yo solo tengo una. Eso no es justo. ¡Deja de quejarte! Mejor empieza a comer rápido. Espero que mi pizza sea al menos más deliciosa. Parece más apetecible que el resto. ¡Guau! ¡Es deliciosa! ¿Y cuánto queso hay aquí? ¡Me encanta el queso! ¡Guau! Oye, no soy una bolsa de basura para que me tires las sobras. ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué peleas tanto? Yo no entiendo. ¡Yo también quiero comer mis pizzas! Ya estoy babiando de una de sus sabores. Se me ocurrió una manera de comer más rápido. Y es más conveniente para que las manos no se ensucien. ¡Vaya! 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 No pensé que alguien pudiera comer así. ¡Cómo lo haces! Las pizzas son deliciosas, así que no puedo parar. ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Parece que te has atascado con las pizzas ahora. Nosotros no lo rechazaríamos. Necesito volver a la normalidad. ¡Oh! ¿Dónde están mis pizzas? ¿Quién las robó? ¡Julie y Alex! ¿En serio? ¿Cómo se atreven? ¡Ladrones! No me avergüenzo en absoluto. Porque solo pienso en cómo voy a comerme el montón de mis pizzas. ¡Mis pizzas son deliciosas! ¡Y es hora de comer! ¡Tal vez no deberías comerte solo la base! Vamos, ¿qué es lo que puede pasar? ¡Exactamente eso! ¡Te lo advertimos! ¡Realmente llovió pizza! ¡Oh no! ¿Por qué estoy castigada? ¡Odio el ajo! ¿Y acaso quién lo ama? Simplemente no tienen suerte porque yo tengo uno solo. ¿De qué te ríes? Resulta que eres la primera en comerlo. ¡Fácil! No soy una cobarde, así que puedo manejarlo rápido. Lo importante es que no vomite. Creo que he sobreestimado mi fuerza. Tal basura es simplemente irreal. ¡Ya basta! ¡Oh no! Tienes que terminar tu ajo hasta el final. Incluso tengo un regalo especial para ti. Un triturador de ajo. Puedes meter todo el ajo allí y exprimirlo directamente en tu boca. ¡No quiero! ¡O voy a vomitar! ¡No era una pregunta! ¡Abre la boca! ¡Qué horror! ¡Ahora parece que tengo un gato en mi boca! ¡Desagradable! ¡Oh! ¡Hasta yo puedo olerlo! ¡Apesta! ¡Qué horror! ¡Qué bueno que para tales casos siempre tenga chicle. ¡Muchas gracias! Así tú y yo no tendremos que olerlo. Y no sufriremos. Alex, es tu turno de comer el ajo. ¿Y por qué voy a comerlo? ¡Mira lo genial que puedo usarlo de collar! ¡Deja de juzgar! ¡Debes comerlo! ¡Está bien! Pero primero necesito deshacerme de toda la cáscara. Tengo un jarrón enorme para eso. ¡Excelente! Ahora solo tengo los dientes de él. Así que puedo comer. ¡Vaya! No he probado nada más horrible en toda mi vida. Y me di cuenta de cómo apestaba mi boca. De cualquier olor, siempre puedo protegerme con una pinza de ropa habitual. Si no es suficiente, entonces rociaré ambientador en todas partes. Parece que solo el ambientador no ayuda. Tenemos que neutralizar la cuenca del hedor. Ayudó, pero no te atrevas a repetirlo en casa, porque el ambientador es muy peligroso. Ahora al menos la boca no apesta. Julie, ¿a qué esperas? Come tu ajo. No lo soporto desde que era niña. Si ven que mi cara se pone verde, ayúdenme. Se los suplico. ¡Qué asco! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Por qué quiero acabar este ajo tan pronto como sea posible! ¡Vaya, qué coraje! ¡Y qué velocidad, Julie! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Listo! ¡No más ajo! ¡Vaya! ¡No apestas peor que todos, Julie! ¡Lo siento, pero tendremos que aislarte! ¡O todos nos desmayaremos por ese olor! ¡Oye, no tengo aire! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Funcionó! ¡Al menos la habitación me apesta! ¡Y ahora me siento mucho mejor! ¡Hurra! ¡No tuve suerte con el tic-tac! ¡Y yo sí tuve suerte! ¡Tengo una caja completa! ¡Mira quién es verdaderamente afortunada! Sí, quisiera tener esa suerte alguna vez. Mila, tienes menos dulces, así que puedes empezar. Creo que me comeré mi dulce de una sola mordida. Así no será difícil para mí. Delicioso, pero terriblemente pequeño. Alex, es tu turno. Por fin, es mi momento de comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae nada? ¿Dónde están mis dulces? ¡Alex se quedó sin dulces ahora! ¡Rayos! ¡Ahora todos están sobre la mesa! Creo que puedo juntarnos con un pitillo normal. ¿Listo? Julie, ahora es tu turno. No solo tengo un gran paquete de dulces. Tengo un montón de paquetes de diferentes sabores. ¡Ey, ya basta! Son mis dulces. Aquí todavía son míos. Me encantan los tic-tac. Así que puedo comer un par de docenas de paquetes muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ni siquiera compartes con nosotros. ¡No pasa nada! Sé una forma de robar sus tic-tac. ¡Tarán! Son nuestros dulces. ¡Alto! ¿Cómo no se avergüenzan de robar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tienes pruebas? ¿Vas a probarnos con algo? Les daré una lección rápida. La venganza de Julie será terrible. ¡Manos arriba! ¡Aquí tienen! Ahora aprenderán a no robar mis dulces. ¡Mila! Son un montón de dulces. ¡Atrápalos! ¡Es verdad! ¡No me quedan tic-tacs! ¡La has tapado en balas! ¡Pero los has compartido con tus amigos! ¡No me quedan! ¡No me quedan tic-tac. No me quedan tic-tac.